¿Cómo la están pasando bien aquí abajo? ¿Cómo la están pasando allí en medio? ¿Cómo la están pasando allá arriba? Oye, o sea que todos estamos bien, ¿verdad? Miren, aunque ustedes no lo crean, les veo casi hasta la carita a todos los que están allá arriba. A los de en medio, aún mejor. A los de aquí abajo, bueno, hasta las anginas, las pestañas, los bigotes, los lunares, las pecas de la espalda. Fíjate, allá arriba también hay gente de bigote, una señora con una mascada roja, con un saco color verde allá, camisetas blancas. Oye, muchos vinieron de blanco. ¡Levantamos la mano a los que vinieron de blanco! ¡Ay, sí, eso quedó muy bien! Habían dicho que todos de blanco para que hubiera buena vibra. Bueno, les voy a contar la verdad. Este público, aunque hubiéramos venido vestidos de negro todos, son lo máximo. De veras, de veras, de veras, que yo todavía no me la puedo creer, todavía no. Como que anoche que me quedé dormida estaba sueñi, sueñi cosas. ¡No, no, no, no! Todavía no sé si sigo soñando, si no me he despertado, Pero si estoy soñando, la verdad, déjenme dormida porque esto está padrísimo Y bueno, siguiendo con las canciones y siguiendo con la música Para los de arriba, los de en medio y los de abajo Esto es para los que están así romanticones, que vinieron con su novia Que están volviendo con ella, que se pelearon con el novio Y que lo trajeron de regalo aquí a la plaza Esto dice así Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que le duele la seriedad Verás que pronto volveré y me quedaré De esa paz que siempre y siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Y dices que tu amor me regresará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que le duele la seriedad Verás que pronto volveré y me quedaré No sufras más